Verás, todo sucede cuando se supone que debe suceder, todo en este universo sucede por ley. Establecemos objetivos y necesitamos que las cosas sucedan, necesitamos que algo venga o que alguien haga a alguien, y con frecuencia nos frustramos, porque no está sucediendo cuando pensamos que debería suceder. El universo nunca se apresura, pero todo está perfectamente sincronizado en su tiempo divino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el tiempo parece ser un factor tan ilusivo cuando se trata de alcanzar nuestros objetivos? ¿Por qué a veces sentimos que las cosas no están sucediendo tan rápido como quisiéramos? En el corazón de nuestro universo existe una armonía enigmática que gobierna el flujo de la vida. A menudo nos encontramos persiguiendo metas y anhelos, esperando que se manifiesten según nuestros deseos y expectativas. Sin embargo, hay momentos en los que la realidad parece diferir de nuestras aspiraciones, generando frustración y desconcierto. Cada suceso, cada cambio y cada acontecimiento, siguen un patrón que se rige por leyes universales. En esta búsqueda de objetivos y sueños, nos enfrentamos a la necesidad de ser pacientes, de confiar en que en última instancia todo se despliega cuando debe. La ansiedad por la rapidez y la impaciencia por ver resultados a menudo, nos llevan a cuestionar el ritmo natural de las cosas. Sin embargo, al aceptar que las circunstancias evolucionan en su propio tiempo, podemos encontrar una tranquilidad interior. Bob Proctor, un pionero en la comprensión de la mente humana y su relación con el universo, nos guía a través de un viaje de autodescubrimiento y poder interior. Que lo disfrutes. Escuchamos que la paciencia es una virtud. Supongo que probablemente lo sea. Pero creo que la paciencia, la verdadera paciencia, es una expresión de comprensión profunda. Verás, todo sucede cuando se supone que debe suceder. Todo en este universo sucede por ley. Establecemos objetivos y necesitamos que las cosas sucedan, necesitamos que algo venga o que alguien haga algo. Y con frecuencia nos frustramos, porque no está sucediendo cuando pensamos que debería suceder. Nuestro problema es que no estamos pensando. Creemos que estamos a cargo. No estamos a cargo. Estamos a cargo de construir la idea, de mantener la idea. Todo lo demás sucede automáticamente, sucede por ley. Todas las ideas tienen un periodo de gestación o de incubación. Me han dicho que cuando plantamos una zanahoria en el área del mundo en que vivo, esa zanahoria tarda aproximadamente 70 días en crecer y manifestarse en forma. Cuando se planta la semilla para el bebé, toma aproximadamente 280 días. Y normalmente somos pacientes, esperamos los 280 días. ¿Por qué? Porque sabemos que va a tomar aproximadamente 280 días. Bueno, solo porque no sabemos cuánto tiempo llevará, no significa que no esté operando bajo las mismas leyes. Todo funciona por ley. Entonces, si comprendemos que todas las ideas en nuestra mente finalmente tomarán forma. Eso es lo que Andrew Carnegie le enseñó a Napoleon Hill. Carnegie fue el mentor de Hill. Él dijo, cualquier idea que se mantenga en la mente, que se enfatice, que se tema o se reverencie, comenzará de inmediato a revestirse de la forma más conveniente y apropiada posible. Es posible que desee escuchar eso dos o tres veces. Crábalo en tu mente. Obtener una comprensión de la misma. Y sabrás que sea lo que sea en lo que estés trabajando, toma un periodo de tiempo. Nadie sabe cuál es el periodo de gestación de una idea. Solo sabemos que podemos acortarlo a través de la concentración, a través del enfoque. Y cuando entiendas eso, te volverás más paciente. Y cuando eres más paciente, estás viviendo en una vibración mucho más hermosa. Serás una persona más agradable con quien estar. Disfrutarás más. La paciencia es el resultado de la comprensión.